¡Hola! Drake es un aventurero en busca de un anillo desaparecido en un robo. Viajó hasta la selva africana para encontrarlo. Después de una árdua búsqueda, llega una oscura cueva. Desinformamos de que el famoso buscador Drake ha encontrado el anillo perdido en una cueva al sur de África. Ojo, este es la cueva donde encontró el anillo. Hola, Drake, te está buscando, te quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!